Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Te dicen que no llores, que es solo un perro, no una persona Que el dolor pasará Que los animales no saben que tienen que morir Que lo importante es no hacerle sufrir ¡Gracias!